Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, mamá Ay, mamá Un buen mamá Un buen no se se giliso Un maldito Un buen no se me giliso Tanca aia mamá Tanca aia mamá Un buen no se se giliso Un buen no se me giliso Un buen no man Un buen no se se giliso Uumagwini, we don't make it stop A uniduele mamá A uniduele minau A uniduele mamá A uniduele minau Igu mali a chiti, mali a bishkato Ponas la novembra, da era gawé Igu mali a chiti, mali a bishkato Ponas la novembra, da era gawé Inganyi manyana uku i, i, uku i, i Parendero fana Tukutanyana uku i, i, uku i, i Parendero fana Uumana mati, we don't make it stop Uumagwini, we don't make it stop Uumana mati, we don't make it stop Uumagwini, we don't make it stop A uniduele mamá A uniduele minau A uniduele minau A uniduele minau Iso cura 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 Un buen amante, bueno se hace que el sol Un buen amante, bueno se hace que el sol Un buen amante, bueno se hace que el sol Aún y duele mamá, aún y duele mená Aún y duele mamá, aún y duele mená Igumalia Chitikis, Malia Piscatis, Ponazlanovemba, Daera Gaué Igumalia Chitikis, Malia Piscatis, Ponazlanovemba, Daera Gaué Inganyi manana uku ii, uku ii, farendere wafana Zuputa nyana uku ii, uku ii, farendere wafana